La donación de sangre es un gran gesto de solidaridad porque ayuda a salvar vidas. Si sos de Fernando de la Mora o de otras ciudades cercanas y estás interesado en sumarte a esta noble causa, la Gobernación Central invita a toda la ciudadanía a una jornada de recolección de sangre voluntaria que se realizará en la biblioteca que se encuentra al lado de la municipalidad el día viernes. En el lugar habrá un puesto donde estarán personales de la salud que atenderán desde las 8 y media hasta las 13 horas a todas las personas que vayan al lugar. Todo lo recaudado será para los niños que se encuentran internados en el Hospital de Clínicas por padecer leucemia. Las personas que quieran donar sangre deben tener entre 16 a 65 años de edad y deben pesar más de 55 kilos. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.